Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscoDuelerroer, continuamos con la tarea 3 de programación de tareas down, y vamos a continuar con el proyecto personaje y vamos a hacer ya los dos últimos puntos que nos faltan, que nos dice esto, crea un método publicInSumarFuerza, que es donde pasamos un personaje, dice este recibirá un objeto de tipo personaje y aunará fuerzas de ambos objetos de la siguiente manera, sumará la fuerza del objeto actual con la fuerza del personaje, que recibe como parámetro el AP, el método devolverá esa suma, dice aquí solo hay que implementarlo, lo compramos en el siguiente apartado, que eso ya lo haremos aquí, bien, pues eso lo que nos está pidiendo es que aquí hagamos uno que se llame publicInSumarFuerza, y le pasemos un personaje, que esto es algo que podemos hacer, me parece que es raro, se puede hacer, estamos pasando un parámetro, y esto hay que ponerlo bien, lo único que tenemos que hacer es, return dis.fuerza, que es la fuerza del objeto que lo está llamando, ahora lo veremos, y p. le podéis poner fuerza o consultar fuerza, como queráis, que quiero decir con esto, pensar, si yo por ejemplo, eso lo vamos a ver en el siguiente, si hiciera P1.sumarFuerzasP2, lo que va a hacer es que la fuerza del P1, que es quien está llamando, es a quien hace referencia este dis.fuerza, a quien está llamando, le va a sumar al que me pasen como parámetro, que en ese caso sería el P2, esa es la idea, eso lo vamos a probar en el siguiente, de todas formas, yo en este le voy a poner el apartado 6, y vamos con el apartado 7 ya, bien, vamos allá, el apartado 7, dice, comprobación de la comprensión y funcionamiento del programa, y uso de constantes y variables estáticas, dice, como se indicó anteriormente, estos objetos se pueden poner directamente en el código, no es necesario que estés pidiendo todo por teclado, ya que lo hiciste en el primer apartado, para el resto de pruebas se van pidiendo, pero sin idea de pedirlo, es decir, no hace falta pedir todo, más sencillo, a continuación, desde el main, crea otro objeto de tipo personaje, utilizando el primer constructor, para posteriormente mostrar el contenido de los atributos por pantalla, y ahora utiliza tu string creado, se visualizaría así, vale, vamos por paso, vamos por ahí, ya que vamos por el personaje 3, pues vamos a poner personaje 4, es igual a new personaje, vamos, me está pidiendo hacer un poco lo que hemos hecho antes, showed, y aquí p4, tu string, y ahora dice, posteriormente tienes que crear 3 objetos, utilizando el segundo constructor, vale, que estos son, pues estos valores, que, bueno, esto lo voy a copiar yo, que los tengo yo por aquí, los tengo yo por aquí, ya preparados, porque si no, vale, creamos 3, eso simplemente ir cogiendo cada uno, personaje 5, 6, 7, vale, y aquí dice, los elfos viven mucho, no es un error, vale, esto por si parece que es un error, pero no lo es, dice, muestra los datos de los personajes, después de crearlo, utilizando el tu string, vale, pues lo que tenemos que hacer, es hacer un tu string, de todos estos, voy a ponerlo aquí, vamos a hacer un showed, p5.toString, vale, 5, 6, 7, dice, ahora cambia varias de sus propiedades, utilizando los métodos que creaste en el 2, vale, p5, vamos a cambiar, no sé, vamos a cambiar algo, por ejemplo, la edad le voy a poner 30, 180, p6.cambia.altura, le voy a poner 180, y p7.cambia.inteligencia, le voy a poner 90, por ejemplo, dice, vuelve a mostrar, lo mismo, vale, lo mismo de antes, vuelve a mostrar, esto, lo mismo, voy a ir poniendo todo esto, porque como son muchos pasos, va estando raro, vale, entonces, ahí lo tenemos, no lo voy a, lo ponemos ahí, ahí está, vale, siguiente paso, dice, crear un nuevo personaje inventado, y muestra sus datos, bueno, pues esto, creamos otro, aquí ya lo pondremos, el enunciado ese, y pondremos personaje, y vamos por el, vamos por el 8 ya, personaje p8, es igual a un personaje, vale, dice que le pasemos nosotros un valor, yo que sé, vamos a poner, para seguir la gracia, vamos a poner Isildur, y yo que sé, vamos a poner 40, 175, 70, y 80, lo que sé, lo que queráis, tampoco es una cosa grave, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, p8.toString, vale, ya lo tenemos, y ahora dice, cambio sus datos, y vuélvelos a mostrar, lo mismo, le cambiamos cualquier cosa, cambiamos cualquier cosa, por ejemplo, p8.toString, vamos a cambiar la altura, y volvemos a mostrar, show, p8.toString, dice, cada vez que se crea un personaje, puedes almacenarlo en diferentes variables, bueno, esto ya lo hemos hecho, dice, muestra por pantalla la suma de fuerzas de dos objetos usando el sumar fuerzas, que es el que hemos hecho antes, de alguno de ellos, y pasará, y pasará ese objeto tal, se visualiza como, la suma de, vamos a poner aquí, es tanto, la suma de Frodo y Legolas es tanto, entonces, vamos a poner aquí, un show, pegamos esto, y, por no poner Frodo y Legolas, vamos a hacer lo siguiente, resulta en nombre, vamos a poner p1.sumar fuerzas p2, esto que quiere decir, sumo la fuerza de Frodo, que no sé cuál es el ahora mismo, la fuerza es el último, entonces, el Frodo, 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 sería 38 más 84, recordad que ese 38, en este caso, sería este, porque estoy llamando al de Frodo, y sería el 84, el de consultar fuerza de este, porque es este, es el que le estoy pasando yo por parámetro, que por cierto, he puesto p1 y p2, no debería ser p1 y p2, este sería p5 y p7, vale, he puesto esto, pero es este, vale, vamos a ponerle esto, bueno, esto luego lo pondré yo, vale, más bonito, y ahora dice también, cada vez que un personaje, cada vez que un personaje se crea, incrementarás en uno el valor de la variable estática, que creaste en la clase personaje, entonces, esto es una variable estática, que es este de número de personajes, lo que hay que hacer, es que cada vez que creemos un personaje, esto hay que aumentarle, la cosa está en que ahí, nos está diciendo que no se está, ah bueno, si está cero, no, hay que llamarle sin el disk, porque es algo estático, a ver, me explico, que es algo estático, es algo que digamos, no pertenece a nadie, pero pertenece a todos a la vez, vale, una variable estática, es algo que comparten todas las instancias, cada vez que vayamos creando uno, todos los objetos, cuando digo todos son todos, aunque hayamos creado el primer objeto, aunque sea p1, esta variable digamos que es común a todas, entonces todos van a poder llamar a esa variable, y aumentarla, disminuirla, hacer lo que sea, entonces con esto, lo que estamos haciendo, es que cuando lleguemos aquí, si yo quiero llamar a algo estático, que está aquí la importancia, como he dicho este todo, no pertenece a nadie, pertenece a personaje, como tal, a la clase, entonces fijaos que ahí, si puedo llamar a número de personajes, veis, ahí está, número de personaje, es decir, un p1, no puede llamar, o bueno, creo que sí, creo que sí puede llamarlo, a ver, p1 punto, veis que no puede llamar a número de personajes, porque es algo estático, es algo que no pertenece a nadie, pero pertenece a todos a la vez, es un poco raro, pero es así, vale, también dice, muestra, bueno, lo que hemos dicho, antes de terminar, muestra el valor de la constante más fuerza, que bueno, es eso, también hay que hacer una cosa con lo de más fuerza, que lo tuve que haber hecho, en otro, en el primer vídeo, pero no lo hice, pero lo vamos a hacer, por ejemplo, p1 punto, en cualquiera, puedo llamar al más fuerza, porque todos van a ser iguales, vale, voy a hacer una cosa más, que ya digo, esto tendría que haberlo hecho, en cambia, esto es cambia edad, cambia altura, aquí, no, aquí, cuando este, supere, al más inteligente, o al más fuerza, que no lo dice, pero entiendo que es lo que quieren hacer, es que no sé, creo que lo tendrían que haber especificado un poco, pero vamos a hacerlo así, vale, porque seguramente alguno me lo preguntará, inteligencia, si es mayor, queréis punto, más inteligencia, pues, dis punto, inteligencia, es igual, a dis punto, más inteligencia, es decir, si yo le pongo 300, le digo, no, el máximo es 100, pues te dejo con 100, y si es correcto, pues, ahí está, como no dice nada de negativo, pues, lo vamos a dejar así, vale, y con fuerza, pues vamos a hacer exactamente, lo mismo, aquí sería, fuerza, si es mayor que dis punto, más fuerza, pues dis punto, fuerza, es igual a, dis punto, más fuerza, y si no, pues, lo dejamos como estaba, vale, vamos a probar aquí, por ejemplo, en fuerza, le vamos a poner 200, y en inteligencia, le vamos a poner 150, entonces, con eso, debería limitarlo, aquí el nombre, y fijaos, altura, altura, o sea, fuerza e inteligencia, bien, ahí está, y aquí todo esto, que estábamos diciendo antes, vale, que el nombre tal, estaba este desconocido, vale, apartado tal, vale, luego tenemos lo de la suma, vale, lo de la suma, de fuerzas está mal, por lo mismo de antes, que es, P5 y P7, y ahí está, con eso, ya debería estar, probamos por última vez, vale, es de ello, me estaba extrañando, vale, la suma de 9 personajes es 8, si contáis todos los que hemos hecho, que teníamos P8, entonces está bien, más fuerza, y aquí veis, pues todos los cambios que hemos ido haciendo, por ejemplo, este le habíamos cambiado a este, etc, vale, pues, con esto estaría, luego pondré, esto lo voy a hacer ya fuera de cámara, pondré en plan, un system print para cada uno, en plan de apartado tal, apartado tal, para que se separe más, porque se va a ver mejor, pero bueno, es un detallito, vale, no es una cosa muy importante, la idea es que se vea esto, que esto lo veáis y lo entendáis, que es lo más importante, así que nada más, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.